Yo creo que es fundamental tener un centro de cultura digital por muchas razones. En primera instancia, la cultura digital es una de las principales plataformas de construcción de sentido en la actualidad, de comunidad, de sentido político, pero bueno, también de sentido de vida. Entonces, pensar y activar críticamente la cultura digital, definirla en comunidad, es como una necesidad ante un mundo en crisis. Me parece que la importancia de que exista un centro de cultura digital, yo creo que se responde casi que es más que necesario en estos tiempos. Creo que actualmente vivimos en un momento en donde la vida sucede incluso más allá de lo que es tangible y sucede dentro de estos espacios digitales. Las revoluciones, las conversaciones, los aprendizajes están sucediendo también en la pantalla. Entonces, claro que necesitamos un centro de cultura digital porque necesitamos de nuevo volver a acompañarnos dentro de estos nuevos aprendizajes y procesos que es emprender la vida dentro de los espacios digitales, porque no tenemos escapatoya de alguna forma, o parece, al menos hasta el día de hoy parece que es así. Un centro de cultura digital es valioso, es importante y es necesario. Es un nodo en donde puede entrar la sociedad alejada y aprender, desde el ciudadano que dice, bueno, quiero hacer una página web, que es valioso, hasta una comunidad creativa que tiene, que se cobija, que tiene un espacio, que se puede sentir suyo y que puede ser un... Sí, tampoco hay tantos en la ciudad, ¿no? Entonces es valioso en ese sentido. Y también puede ser un punto en donde converge, por ejemplo, la academia, hablando ahora como profesor, ¿no? Bueno, tú tienes tu investigación, tu trabajo, pero pertenece a un espectro en donde no necesariamente tiene una salida al público, no al público, sino a la sociedad, su impacto se puede quedar muy acotado. Así que un centro de cultura, en este caso el centro de cultura digital, es eso, es el espacio, es la sala para imaginar, para imaginar a los especialistas, para imaginar a los creativos, para imaginar a las comunidades, para imaginar a todo tipo de comunidades y su valor está ahí, ¿no? Se vuelve un abrazo. Me gusta muchísimo que el centro de cultura digital integra juventudes diversas, ¿no? Que permite la accesibilidad, pues, completamente gratuita a estos espacios, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues, muchas veces, pues, la relación con las tecnologías se imposibilita por estos elementos, pues, básicos, ¿no? Del acceso, o sea, simplemente no puedo entrar, no puedo tomar el curso porque no puedo pagarlo, ¿no? Entonces, me parece que el centro de cultura digital considera todos estos elementos. Bueno, porque tiene todo el sentido, y sobre todo, este centro de cultura digital. Me parece que hay muchos centros de cultura digital, y igual que la tecnología, igual que el internet, igual que el lenguaje, depende cómo tú lo abordes y cómo lo construyas. O sea, sí, este centro de cultura digital me parece que ha sido sumamente acertado en su manera de acercarse a la gente porque, digamos que no tiene fronteras en ese, en muchos sentidos, ¿no? No tiene fronteras de experimentación, no tiene fronteras de público, no tiene fronteras de posibilidades, al final, ¿no? De acercarse a la gente, de transmitir, de compartir información. Pues, a mí me parece que lo más importante de tener un centro de cultura digital es que es necesario reflexionar acerca de muchos fenómenos que otras instituciones, otras instancias pueden dar por sentado, ¿no? Generalmente, pensamos que los medios digitales son como algo a lo que nos debemos adaptar y que podemos explotar en los términos en los que ya están siendo planteados, pero también todo esto se está inventando continuamente y las maneras en las que se inventan es algo sobre lo que debemos, pues, que debemos observar, que debemos lanzar preguntas, debemos interactuar con eso y estarlo inventando mutuamente con las personas que lo utilizan todo el tiempo, ¿no? Este, a diario, y eso, pues, creo que es lo más importante. Creo que es el único espacio en la ciudad que le permite, como a otros grupos, incluso hasta otras maneras de sentir el cuerpo y de entenderse como un cuerpo individual y colectivo, este es el único espacio que yo he visto que sucede eso, ¿no? Que incluso culturas disidentes pueden congregarse aquí y disfrutar su práctica, ¿no? O desarrollarla o simplemente tener el espacio para hacerlo, ¿no? Y eso me parece como una de las cosas más importantes de ese sede, ¿no? Que hablando de espacios institucionales y de justo subvencionados por el gobierno, creo que es de los únicos en donde yo he sentido como esa cercanía, ¿no? Con la gente que trabaja aquí y en cuanto a las cosas que se proponen, ¿no? Es el lugar donde se puede experimentar y donde se puede, con todo lo que implica la experimentación, ¿no? Creo que el Estado tenga un espacio donde se hace pública la reflexión o se hace del dominio público la reflexión sobre la apropiación digital y la desobediencia en los usos que la, digamos, que la privatización o los intereses privados buscan que la población tenga de las herramientas digitales es súper importante. Creo que en los últimos años como que es inevitable que los contenidos culturales pasen o transiten o sean creados en herramientas digitales o en internet. Y cómo el Estado tiene la responsabilidad de velar por los derechos culturales en el territorio digital también. Entonces, cómo hemos puesto a lo largo de estos años como sobre la mesa un montón de discusiones sobre la diversidad de contenidos en línea, sobre cómo podemos mantener o promover la agencia de los agentes culturales en las decisiones en el uso de herramientas digitales, ¿no? Porque justo creo que en los últimos años todo el avance de las inteligencias artificiales y de los algoritmos han ido como mermando nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de decisión sobre los contenidos que vemos, pero también sobre las formas en que creamos con estas herramientas. Entonces, creo que un centro de cultura digital es súper importante. Creo que es importante que existan espacios así porque aquí nos preguntamos ¿qué son las tecnologías? ¿qué significa consumir esas tecnologías? ¿qué significa el hardware? ¿no? ¿qué significa? ¿qué hacemos con todos nuestros aparatos? ¿qué hacemos con todas estas formas también como de ensamblar pensamiento que a veces está en un espacio digital, a veces está en un espacio tridimensional, objetual y que sobre todo recordarnos que lo digital no es intangible. O sea, yo creo que cada vez es más necesario volver a esta idea que tenía, pues bueno, que construyó mucho Grace contigo, ¿no? Tomarse en un principio que era alfabetizar, o sea, proponer como espacios para la alfabetización y es para hacer algo que decíamos desde el principio, ¿no? No ser mediados por la tecnología, sino saber cómo opera la tecnología. Y ahora añadiría y también que seamos capaces de imaginar que esas tecnologías pueden ser algo más allá de lo que nos pueden dictar las compañías, los monopolios, ¿no? Sino hay que pensar que habitamos lo digital, que habitamos ese espacio digital, que no es un espacio virtual, que es un espacio que estamos encarnando, ¿no? Y que estamos como, pues sí, acuerpando y que también ese es un territorio a defender, como dicen los compañeros del hack feminismo, ¿no? Pero antes de defender ese territorio necesitamos conocer todos sus meandros, todos sus recovecos, todos sus cráteres y todos sus, pues eso, sus zonas barrancosas, ¿no? Y las zonas de peligro y las zonas que nos han sido extraídas y a las que solamente nos permiten habitar como formas de consumo. Y bueno, habría que preguntarnos también, ¿y cómo podemos? Hacernos esa pregunta, si no es, teniendo un espacio como este, ¿cómo queremos construir este espacio digital que es de todas y todos y todes, o que tendría que ser? Pues yo creo que tiene una importancia bastante particular, sobre todo en el ámbito, digamos, de la cultura en México, ¿no? Por dos razones. Una, digamos, es coyuntural, básicamente estamos en un momento en el cual las tecnologías digitales, como lo decíamos hace ratito, tienen una importancia fundamental en cómo nos relacionamos, cómo nos organizamos, cómo producimos, cómo generamos cultura, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es importante que existan iniciativas desde las cuales justamente descentralizar el tipo de discursos que se están construyendo en otras partes y generar espacios de diálogo y espacios de creación para otras formas de tecnología. Por otro lado, más específico sobre el Centro de Cultura Digital, yo pensaría que es muy importante la labor que ha hecho por ampliar justamente nuestro sentido de la digitalidad, pero por otro lado nuestra relación en el ámbito cultural, más allá de lo que se entiende más acotadamente como artes electrónicas. Necesitamos un Centro de Cultura Digital para seguir acompañando estos procesos dentro de estos espacios, dentro de la tecnología, dentro del Internet. Necesitamos también recuperar los aprendizajes de todas, todos, todas las personas que habitan estos espacios digitales, porque son muchísimas voces y muchísimas narrativas digitales, narrativas personales, narrativas que están sucediendo dentro de esos espacios y que creo que de ahí la importancia que ocupemos este centro, que los centros se vuelvan estos espacios también en donde las cosas suceden porque la gente los habita. Y necesitamos que exista un espacio tangible también de un Centro de Cultura Digital, porque necesitamos llevar esas conversaciones y sus aprendizajes de lo digital a un espacio físico, a un espacio tangible, a un encuentro de nuevo regreso como esto de las tecnologías, como entablar esta tecnología social, esta tecnología colaborativa y colectiva que también son los espacios digitales. Gobierno de México